Bailame como si fuera el ritmo de ti, enséñame ese pasito Bailame como si fuera el ritmo de ti, enséñame ese pasito Quiero hacer un besito, un besito, un besito, un besito La otra 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 Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito, un besito Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito, un besito Que no sé, un besito, un besito Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito, un besito Que no sé, un besito, un besito Que no sé, un besito, un besito Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito, un besito Taki-taki, taki-taki Taki-taki Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito Y enséñame ese pasito